Enrique Orozco, ¿cómo estás? Bienvenido a Capitalino. A mí me gusta venir acá siempre porque salgo con chisme nuevo. Siempre hay chisme aquí. Ya lo sabes. Ya sabes que a lo que vienes, pues. No solamente hablar de cabello, sino con chismes de la farándula. Eso es lo interesante. Que uno empieza hablando de cabello y ahí se va metiendo hasta que sale con el chisme. Exactamente. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer una plática muy diversa. La verdad es que hay que pensar bien qué es lo que queremos. Porque luego también quieren hacerse, ya sabes, el cabello desde cuando están así, que tienen la frente acá casi hasta abajo. Entonces, tampoco. Y ya de ahí vamos viendo si necesita tratamiento o necesita injerto de cabello. Hay gente más vanidosa como ciertas personas que no voy a decir su nombre, pero que se van a hacer injerto. No voy a decir quién, pero este... Así, así. Pero algunos son más vanidosos y aunque tengan la frente chiquita, les gusta todavía más abajo, pero se va a ver bien. Pero hay papás que la verdad es que sí lo necesitan y ya son grado 7 de alopecia, ¿no? Entonces, a esos regálenselos, pero ya ahí sí ya injerto de cabello para que les sirva y para que les funcione. Y justamente en esta época que está haciendo tanto calor y que creo que uno de los cuidados es el sol, ¿cómo se puede manejar ahí? ¿Solamente con paraguas, bloqueador solar o cómo se trabaja? Pues mira, justo es paraguas, bloqueador solar, puedes utilizar también refrescarte. O sea, les mandamos normalmente solución salina, que también lo puedes utilizar como estas aguas termales, ya sea la de... Bueno, hay varias marcas, ¿no? Pero de estas que son así bien fresas, te la pones y entonces con eso te ayuda mucho y ya no te perjudica tanto en el injerto. De hecho, ya con eso no te perjudica nada porque está hidratando toda la zona. El punto es mantener hidratado, igual que cuando tienes gripa, cuando tienes deshidratación por diarrea o así, igualito en el injerto. Acuérdate que cualquier cirugía lo que hace es que necesita consumir recursos tanto de líquidos como de alimentos, ¿no? Entonces, lo que hay que aprovechar es justo meterle muchos líquidos tanto por dentro como por fuera, ¿no? El calor lo mencionaba hace un momento, pero uno siempre quiere, o hay personas, no voy a decir tampoco nombre, que son muy impacientes y quieren todo ya. ¿Hay que tener unos cuidados previos y pos a la cirugía? Sí, fíjate que, o sea, el punto de la cirugía es que también, le acabas de dar un punto importante, la gente no entiende que es un proceso, ¿no? Es como lo que platicábamos de la nariz, es que nadie se operó aquí, que quede claro. Todos son naturales, esa nariz está de nacimiento. De nacimiento, ¿no? Y hay que entender que justo son seis meses, por ejemplo, para ver una cirugía de nariz son seis meses, para ver un cabello son seis meses, porque al principio ves el inicio, pero con inflamación, va fibrosando la zona, es decir, va cicatrizando y ya que vemos el resultado final es cuando pasaron todos estos procesos de cicatrización. Igual con el cabello. El cabello es todavía más complejo, porque además la célula tiene que empezar a crecer. Entonces, al principio, pues ya sabes, bullying total de ni te salió tu cabello, te va a quedar mal. Parecen las plumitas de los pajaritos cuando están saliendo. Exactamente, que te ves así todo desplumado y que te ves todo feo, así vas a empezar. Y además no salen parejos, o sea, puede salirte una entrada, puede salirte el otro, puede salirte adelante y atrás no, puede salirte atrás y adelante no. Entonces, imagínate, pues el bullying viene con todo, ¿no? ¿Y hay un margen de error o que diga tanto porcentaje no le sale el cabello y se pierde el procedimiento? Sí hay un margen, que no es de error realmente, sino es como de la persona, ¿no? Y eso es algo que siempre les explico. Hay cuestiones que no podemos garantizar, porque es ser humano. O sea, al final es algo que es muy delicado, porque todo mundo quiere garantías y promesas que son, pues a veces, inviables, ¿no? Mira, si a mí me dices, ¿cuánto es dos más dos? Sabemos cuánto es. Si a mí me dices, oye, vamos a... Vamos a hacer un puente, al puente le pones tres cuadritos y pues funciona, ¿no? En el cuerpo humano, igual que en todo lo que tenga que ver con el cuerpo humano, hay cosas que no sabemos y que no conocemos, ¿no? Entonces, tú puedes tener una enfermedad que por más que te hagamos todos los estudios, no sabemos que existe. Hasta que te hacemos el trasplante va a pasar. ¿Cuál es el porcentaje? Yo, en mi experiencia, es uno al dos por ciento, ¿no? O sea, uno o dos de cada cien, que es muy bajo, la neta. En porcentaje, digamos, le llaman poor growth, que es como bajo crecimiento, va a ser más o menos un 8%. Entonces, suponte un 10% va a tener entre poor growth y otro que no le va a crecer, o sea, un 2%. Yo creo que es un 1, pero vamos a ponerle un 2 para exagerarle. Entonces, va a haber dos pacientes de cada cien que, pues, ni modo, tengamos que decir, oye, y entonces hacemos otras técnicas del mismo trasplante, podemos hacer otras técnicas que son como con unas sesiones más chiquitas, o sea, vamos haciendo acoplando para eso, y se le mandan más estudios al paciente para saber qué fue lo que pudo haber fallado. Pero esas son cuestiones que se salen de las manos de... Tampoco uno es Dios, ¿verdad? O sea, aquí sí era... Tampoco es que nació así, entonces no pida mucho. Exacto, tampoco es que naciera con pelo, pero... No, no es cierto, pero el punto es más bien aquí... No, no, no. Si no, luego se me van a sentir. Pero hay que entender que, pues, somos seres humanos. O sea, no tenemos... O sea, no hay forma de garantizar nada en la medicina. Mira, es como cuando se ponen bubis, ¿no? Y implante de mama, pues, si te quieres poner. No, 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 estoy bien. Espero que... Bueno, como sea... A lo mejor te verías bien. Es que ya tengo. Ah, muy bien. Entonces, imagínate que te pones y tienes una reacción alérgica al silicón. Y eso muchas veces tampoco se sabe, ¿no? O sea, a lo mejor no son silicón. Pero todo es más que generas una reacción fibrosa. O sea, hay que quitarlas. Entonces, todo lleva un riesgo. O sea, al final hay que decirles a los pacientes... Y es una cuestión que puedes tener hasta reacciones como fibromas, ¿no? Que se te hacen unas bolas que son más duras. Y eso, híjole, pues, también no lo sabemos. O sea, es cosas que... Es una reacción propia de cada paciente. Se le llama idiosincrasia del paciente. Yo mencionaba al inicio que era un buen regalo para el Día del Padre. ¿Hay alguna edad tope así que diga, vea, se puede hacer trasplante de cabello hasta estos años y ya de ahí para adelante ni se esfuerza? Fíjate, está bien padre esto del trasplante porque les voy a contar hasta los 80. Hemos tenido 86, creo que es mi paciente más grande. Y les cambia la vida. O sea, a mi papá, por ejemplo, yo lo operé a los 67, ¿no? Y hoy lo ves y se siente, bueno, chaval, porque como ya con cabello... De 30. De 30, no, de 50. Pero ponle ya de 20 años menos y siente ya que anda ligando otra vez con las muchachas. Y tú le digo, papá, mi mamá es la que no le gustó que le pusiera cabello, evidentemente. Exacto. Entonces, pues sí, obviamente te puedes hacer a la edad que sea. Mientras tengas las condiciones que nos permitan. Si estás enfermo, si tienes una hipertensión severa, si tienes diabetes muy descontrolada. Todo eso, ¿no? O sea, hay que cuidarlo. Yo quiero que hablemos de los famosos porque justamente en estos momentos la casa de los famosos está muy pegada y hay dos famosos ahí que han pasado por este consultorio. Sí, sí, sí. Ahí tenemos a mi querido Diego Derice, que ahí pueden verlo. Y qué cabellazo, qué barba tiene. Y también tenemos a Poncho de Nigris. Qué bueno, ojitazo ahí. Hablemos de Poncho porque dentro de la casa le dijeron que ese cabello era falso, que no era de él. Hay que decirles desde el principio, uno, se ve súper natural. Y dos, no puede ser falso porque es propio. O sea, tomamos de acá atrás y lo pasamos para adelante. Entonces, digo, cada quien Poncho se quiere ver mucho más joven y sí se ve mucho más joven de lo que es. O sea, hay que pensar que Poncho tiene ya casi 50 años y parece... Tenía que decirla. No lo dije, no la dije. Porque hasta le tiré para arriba. Pero se ve de 30. O sea, el chavo se ve muy bien. Lo conocí acá y te puedo decir algo. Hasta se lo dije, güey, qué guapo eres. O sea, yo... Él mismo se lo dice y tiene esas seguridades que estoy buenísimo y estoy guapo. No, y él lo dice. O sea, él me estuvo insistiendo que me operaba la nariz. Dice, güey, tú que tienes familia italiana, tenemos que tener el perfilito. Ya sabes, así... Mejora la raza. Es mejorar la raza. No, no, la raza mexa es muy buena. Pero al final nos ayuda a hacernos arreglitos, ¿no? Y Poncho tiene esta cuestión de, ¿sabes? O sea, como de... Sí tiene mucha seguridad y él lo que busca no es tener más seguridad, sino, como bien lo dice, es mantenerse acorde a lo que él quiere sentirse. Y la verdad, estoy de acuerdo con eso también. Si tú te quieres ver más joven, eso no es envejecer con dignidad. Al final, para mí, él ni siquiera se ve de la edad. Entonces, no está envejeciendo. Quería tocar eso porque mucha gente dice, ay, es que hay que envejecer con dignidad. Pero es que una cosa es envejecer con dignidad y otra cosa llegar a los 50, 60, todo destruido. Yo me puedo hacer mis retoquitos, verme bien y no así tan exagerado. Sí, el punto es más bien no llegar a una cuestión que ya es... Exacto, que exageres la situación, ¿no? Y es algo que les explico. A ver, dos cosas. La primera, no estás haciendo algo diferente porque el cabello ya lo tenías, nada más estás recuperando algo que ya tuviste antes. Entonces, realmente no estás haciendo ningún cambio. Hay que pensarlo, ¿no? O sea, no es como que te estés poniendo algo que no existía. Entonces, no estás haciendo algo diferente. Dos, creo que el envejecimiento con dignidad depende de cada persona. O sea, si una persona se siente mejor y más cómoda con cabello, no estás perdiendo, no estás siendo indigno por tener cabello. No estás, oye, quiero mejorarme, quiero verme un poquito con menos arrugas. Entonces, todos seríamos muy indignos porque todos queremos vernos más. Entonces, hay que llegar, o sea, mira, si así fuera, envejecer con dignidad es, no hay que cuidarnos con los antibióticos, no hay que hacer nada, entonces morir a los 35 como antes pasaba, 35, 50 máximo, ¿no? Esa es la realidad. Y mucha gente critica, pero yo sé que todos hemos querido hacernos un retoquito por ahí. Sí, a veces dicen que el que no puede es el que más critica. Yo lo quería decir, pero dije, mejor me voy a quedar callado. No lo voy a decir. No, o sea, no necesariamente, pero la verdad es que todos queremos, todos tenemos. Mira, todo esto es aspiracional y al final del día todos queremos hacerlo, todos de alguna manera, ¿no? Y entonces, algunas personas sí, estoy de acuerdo. Hay personas que de verdad no quieren y está bien, ¿no? Pero cuidan, por ejemplo, su salud. Que es la alimentación. O la alimentación. O sea, tienes unas por otras. Lo que sí creo que es importante es cuidar salud y hay que entender que el cabello es salud mental. O sea, estas cuestiones de cómo te percibes a ti mismo también es salud, es una salud mental. ¿Y con el trasplante de cabello ¿hay riesgo de que a uno le echen una mechonía y se la arranque? Igual que con el cabello normal, ¿eh? Te voy a contar una historia muy buena. ¿Íntima? No, no propia. ¿De un amigo? De un amigo. No, dos pacientes que se dedicaban a la vida galante, mujeres. Acá se va poniendo buena la conversación. Y entonces en medio de la pasión agarran y le arrancan el cabello a dos de mis pacientes. Y entonces tuvimos que hacerles cobertura de esa zona porque obviamente, sí, en la pasión puedes perder cabello. Y era cabello propio. Igual que el cabello propio, si tú agarras y con demasiada enjundia, como decimos aquí en México, pues te puedes llevar el cabello, ¿no? Entonces imagínate, es alopecia por tracción, pero imagínate que lo jalas de un jalo. Pero hubo una paciente particularmente que no fue por pasión, sino se le quedó el cabello agarrado en la puerta del coche y cuando se levanta, ¡fum! Se le va un mochón de cabello. Y pues por completo lo perdió. Entonces tuvimos que ponerle también cabellito. O sea, el trasplante de cabello no es solo por vanidad, también puede ser por accidentes. Puede ser por accidentes o por enfermedad. Entonces imagínate, pues hay que recuperar cabello. Te digo, todo va con la salud al final del día, ¿no? Entonces es lo padre. ¡Ay, espérate! No, ya no te iba a decir más chismes. No, hágale, porque yo también iba a preguntar, pero ya que habló, siga. No, hágale, hágale. Fíjate que Wendy, Wendy Guevara, también ya nos escribió que quiere ponerse y quiere ponerse una... O sea, toda la Casa de los Famosos va a aparecer en treo. Por acá, ahí la tenemos. Ella lo dijo, de hecho, en Casa de los Famosos que también se quiere poner. Y pues aquí a Sergio Mayer lo esperamos para que se ponga un retoquito. Yo creo que Poncho está rotando la voz para que vayan pasando por acá. Sí, sí, sí. Poncho es un gran comunicador. Mira, a mí siempre me lo critican a mi Ponchito de que es tonto, ¿no? Y de que, ay, porque tiene esta personalidad que es más... Yo siempre les he dicho, ese güey nada más navega, pero es muy inteligente. Muy, muy inteligente, la verdad. Pero ¿sabe qué es lo chévere también? Uno ver esos trasplantes y que el resultado es positivo porque a veces uno ve procedimientos y dice, no quedó como yo esperaba y está Poncho, está Diego, está... está Michel, está Germán. O sea, hay un montón de gente que uno puede tener como referente. No, y ahorita por ejemplo tenemos aquí abajo Julio Bracho, ¿no? O sea, primer actor, es de los grandes en México, hemos tenido a varios, a Daniel Bautista, de los DJs, tenemos varios... Bueno, ya hay mucho como de deportes, ¿no? Este Hugo Salcedo que es de TUDN, ay, se nos fue la luz aquí. A ver, vamos a darle una pausita. Ya que regresó la luz... Son cosas extraordinarias que te suceden. ¿Cuál era el chisme que iba a contar y que quedó a medio? No, no voy a contarlo. No, ya lo pensé bien, pero va a venir alguien muy famoso de Hollywood que vamos a tener por acá. Actor... Sí, si es de Hollywood es actor o actriz. Actor, pero ya les contaremos después. Es un chismesazo ese. Yo quiero saber ese chismesazo. Además, ¿quién no ha conocido a Ricky Orozco por trasplante de cabello, odontología, producción de teatro, barberías, ¿qué más le falta? No, un montón de cosas. También faltan muchas cosas por hacer, pero... Tiene tantas que voy echando así cada vez y las voy contando. Y las vas contando, pero no, lo padre, mira, lo padre, yo siempre he dicho que es la pasión que le pongas a la vida y si tengo una oportunidad de hacer algo diferente y aprender de eso, la verdad es que no voy a dejar de hacerlo. Y en todos esos consultorios también hay el mismo chisme que hay acá. Pues no en todos. No, este es el chisme sabroso. ¿Por qué crees que no hago sucursales de clínica? Está la cueva. Exacto, esta es mi baticueva. ¿Qué viene para Enrique Orozco y para Adreo lo que queda de año? Mira, lo que queda de año vienen cosas padres. Vamos a estar haciendo cosas justo de teatro. Tenemos un proyecto que vayan a ver Indecente aquí en México y justo creo que en esta época es más vigente que nunca hablar de esto. Y bueno, ¿qué viene para nosotros? Cosas increíbles. Ya va, ya va. Esa de Indecente ¿a partir de cuándo? A partir de... Me parece que a partir de agosto. ¿En dónde? Va a ser en el Enlénico, creo. Todavía no la tenemos claro, pero ahí está. Pero va a ser algo espectacular. Y pues para nosotros vienen cosas muy padres. La verdad es que, mira, nos hemos enfocado mucho en mejorar la calidad cada vez más, más, más y estamos queriendo ser líderes a nivel internacional, no solo en México, ¿no? Entonces vamos hacia allá y es lo que estamos proyectando y pues vienen cosas muy padres. La verdad es que queremos hacer un podcast, queremos hacer varias cositas. Ya te estaremos invitando como invitado ahora de este lado. Yo nada más miro la cara del chisme así que lo tiene acumulado y yo, cuente, cuente, pero sé que vamos a volver a hablar. No, vamos a seguir hablando y va a haber más chisme a gusto. Ya ahí que estaríamos platicando. Pues me da mucho, de verdad me da mucho gusto siempre tenerte aquí. Ya te lo digo enfrente de la cámara, eres mi reportero favorito. Soy colombiano. Eres mi reportero colombiano favorito. No de otra nacionalidad. Ah, es que hubo un error ahí. Mío, perdón, perdón, pero ya sabes que te adoro. Es mutuo, es mutuo. Pues bueno, gracias a todos y espero que les guste. Cualquier duda que tengan, hágansela llegar aquí a este muchachón y para la siguiente entrevista preguntamos, digo, contestamos todas las dudas que haya. Ahí está, Enrique, ya lo dijiste. Un placer estar aquí contigo, conversar y hasta una próxima. Éxitos en todos esos proyectos y por ahí nos vamos a estar viendo. Muchas, muchas gracias y saludos a todos ahí en El Capitalino. Que sigan viendo, está buenísimo el contenido. Nos vemos. Chao.